Luego de haber crecido en su nivel 1 o 2 metros en las últimas 24 horas, comenzó la bajante del río Talamochita, según puede apreciarse claramente en las imágenes obtenidas este mediodía por panorama. Debido a las lluvias, principalmente en la ciudad de Río Tercero, el curso de agua llegó a tener 5 metros de altura, según lo confirmó una fuente confiable a nuestro servicio de noticias. La misma fuente señaló que la correntada no produjo daño alguno y que el río no desbordó en ninguna parte de Belville. Mientras tanto, el intendente Nelson Ipérico dio por finalizado los trabajos de colocación de cuatro esclusas en distintos puntos vulnerables de la ciudad, obras que ahora solo necesitan de la aprobación de la Dirección Provincial de Hidráulica. Están colocadas, en el día de ayer terminaron, lo único que falta ahora es que Hidráulica venga y reciba el trabajo por medio de la empresa que ha hecho el proyecto. Y, digamos, un tema que ya habían visto antes el trabajo, hasta dónde había avanzado, todo estaba ok. Así que creemos que no tenemos nada más que pedir hidráulica para que vengan y den la aprobación del mismo. Pero ya se pueden usar y nos dan la tranquilidad ante una posible crecida del río que todavía estamos. Recordemos que el año pasado empezó a llover mucho a fin de enero y tuvimos un mes inundado. Acá en este caso ya evitaríamos por lo menos la zona de la calle Marjuárez, solucionar el problema allá y la tranquilidad de la gente del barrio Jardín. Después también la parte de Banco Nación, que fue donde nos inundaba una parte del centro, ya se solucionaría para siempre ese problema. Y el otro es del desagüe que hay en el Parque Estado, que viene del campo del oeste, también ya tiene las escruzas colocadas. O sea que prácticamente las partes más graves están solucionadas. Y las otras partes que son bocas de tormenta por donde salió, bueno, momentáneamente tenemos cómo combatir eso, que simplemente con una chimenea uno soluciona el problema. Intendente, en algunas de estas escruzas realmente se trabajó a mucha profundidad, ¿no? Sí, sí, se tuvo que buscar la salida del agua donde estaba. Y allá, yo no sé quién trabajó y cómo hicieron la del country, que tiene una salida de agua como 8 metros abajo de la barranca, ¿no? Y bueno, tuvimos que ir y llegar con la esclusa hasta allá para tapar esa entrada de agua, porque el agua que... Para tapar esa entrada de agua y que nunca más se inunde esa zona. La gente se pregunta por allí sobre el resto de los trabajos, hay partes de las costaneras que todavía hay que recuperar, ¿esto se va planificando o cómo lo van manejando? No, no, esa es la segunda etapa. La segunda etapa es la costanera y la tercera etapa es la limpieza del río. La limpieza del río va a ser, digamos, el pedido de... de hidráulica es que limpiemos el centro del río, el cauce verdadero del río, cuando esté bajo que lo limpiemos bien, porque el resto está a la vista, cuando baja el río no hay problema. Pero sí, dentro del cauce han quedado árboles y eso, y bueno, estamos esperando a ver si ese trabajo lo podemos hacer con la grúa que hemos adquirido, y que en pocos días más se entrega, porque ayer firmamos ya sobre el camión que va montada la grúa, firmamos el certificado, el 08, así que ya es una herramienta que en 10, 15 días más está terminada, y nos va a servir para extraer árboles que han quedado en el centro, digamos, del paso del río, y con eso ya prácticamente vamos a estar un poco más tranquilos. ¡Gracias!